Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía. Hoy todos estamos invitados a unirnos en la alegría de compartir la acción de gracias junto a Asterio, al cumplirse 50 años desde su ordenación sacerdotal. Aquel día fue constituido sacerdote, ministro de Cristo para siempre. Hoy nosotros le agradecemos a Dios su presencia a nuestro lado y que nos acompañe en este día con el mismo compromiso que selló hace 50 años con el Señor. Le acompañamos en esta celebración eucarística que ofrece por todos nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero. Nuestra oración le ayudará a renovar su consagración y fidelidad a Dios por entero para nuestro servicio y en bien de toda la Iglesia. Nuestra oración le ayudará a renovar su consagración y fidelidad a Dios por entero. La oración le ayudará a renovar su consagración y fidelidad a Dios por entero. Le acompañamos en esta celebración y fidelidad a Dios por entero. La oración le ayudará a renovar su consagración y fidelidad a Dios por entero. Señor, has bendito a nuestra divina, en tu presencia nos ayuda a caminar. La gloria es la iglesia, en tu presencia nos ayuda a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha condenado ante su altar, cerebremos el miserio de la fe, Padre, el signo del amor y la humildad, cerebremos el miserio de la fe, Padre, el signo del amor y la humildad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la alegría de Jesús resucitado y la fuerza del Espíritu que nos ha dado, esté con todos ustedes. Ya les han dado la bienvenida para esta celebración. Yo solamente, desde aquí, invitarles a que seamos conscientes de lo que celebramos y lo vivamos en plenitud. Por eso, muchas veces hay obstáculos en el camino que nos impiden, pues, llegar a donde nosotros queremos. Y eso, a veces, se llama egoísmo, envidia, se llama pereza, se llama cerrar los oídos para no escuchar a Dios Padre y Madre que nos quiere y que nos acoge. Por eso, en este momento de silencio, antes de proclamar que el Señor tenga piedad de nosotros, reconozcamos nuestro fallo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé la alegría de la vida eterna. Amén. Señor, Señor. Señor, ten piedad. En piedad, en piedad. En piedad, en piedad. En piedad, en piedad. ¡Gracias por ver el video! 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 Tus palabras Señor, tus palabras Señor, son espíritu y vida, tus palabras Señor, tus palabras Señor. Un saludo. Y con gozo les proclamo la buena noticia de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Y su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos. Y todos lo alababan. Fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, y según acostumbraba, entró el día del sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en el que se lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me consagró. Me envió a traer la buena noticia a los pobres. A anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos, que pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta. Y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y les dijo, Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar. Y mientras salían de su boca las palabras de la gracia, todos lo aprobaban. Sin embargo, la gente se preguntaba extrañada, ¿No es este el hijo de José? Y él les contestó, Seguramente ustedes me van a recordar aquel dicho que dice, Médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que nos cuentan que has hecho en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Querida familia, Que a todos los considero la gran familia. Amigos, Amigas, Compañeros sacerdotes. Les agradezco que hayan aceptado acompañarme En esta celebración de los 50 años de sacerdote. He querido encontrarme con mi familia y los amigos y amigas que de alguna manera han estado en el camino de mi vida. En uno u otro momento. Les he invitado a una Eucaristía. Porque lo que celebro es una experiencia de fe y deseo compartirla con todos ustedes que esta tarde me acompañan. He querido encontrarme con esta gran familia reunida como pueblo de Dios para dar gracias al Señor. En este templo que me vio nacer a la vida de hijo de Dios en el bautismo. El 24 de junio de 1941. En esta pila bautismal. Centenaria que en 2015 celebramos los 500 años con gran alegría y recorcijo. Siendo sacerdote don Pedro Rodríguez Baute. ¿Quién derramó el agua sobre mi cabeza proclamando mi nombre con la exclamación? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue aquí, en esta iglesia donde recibí la comunión y la confirmación. En este pueblo que quiero, donde nací y viví mi niñez, juventud. Y en esta parroquia donde nos encontramos, hace 50 años celebré mi primera misa después de haber sido ordenado en la Catedral de la Laguna el 29 de junio de 1968. Festividad de San Pedro y San Pablo. Con esta celebración no quiero ni busco una especie de reconocimiento por la labor de servicio a la Iglesia Pueblo de Dios. Ni una valoración de lo que he vivido a lo largo de los 50 años. Se trata simplemente de celebrar una etapa de mi vida, en la que me siento satisfecho y feliz por la que doy unido a todos ustedes, gracias a Dios Padre. Al mirar atrás, se produce en mí la experiencia del recuerdo y no de la frustración ni la nostalgia. La nostalgia es el querer volver para atrás, intentar situarse de nuevo en el punto de partida. La necesidad de mirar al pasado como el lugar mejor. El recuerdo viene de la palabra latina recordare, pasar otra vez las cosas por el corazón, caldear de nuevo y avivar las brasas y el rescoldo de lo que he experimentado para seguir adelante en el futuro. No quiero volver atrás con nostalgia, quiero seguir adelante con la ilusión y la fuerza que da la historia vivida, revivida y celebrada. Celebrar la Eucaristía es dar gracias a Dios y dar gracias a todos por lo que he recibido de Él y por lo que les ha dado también a ustedes. Doy gracias al Padre Dios por el don de la vida y por todo lo que ella me ha aportado. Doy gracias a Dios Padre por mi familia, mis padres Pedro y Modesta. Me dieron la vida sin pedírsela y la decisión sin pedirme opinión. Pero han sido siempre y lo siguen siendo mi cimiento, mi apoyo, mi ayuda, arropándome con cariño y entrega sin límite. Mis hermanos Pedro y Onelia ya están en la casa del Padre. Sara y Denny aún hoy no están presentes por su estado de salud. También participan con nosotros esta celebración. Así, todos, mis sobrinos y sobrinas y demás familias en donde se encuentran, en Cuba o en Venezuela. Doy gracias al Padre Dios, cómo no, por el sacerdote, por el sacerdocio que me ha posibilitado una unión personal cada vez más estrella y gozosa con el Padre y la Madre que me orienta, me conduce, que me hace ver todo lo que me rodea, el dolor y la alegría, la suerte y la desgracia, el éxito y el fracaso, el dinero y la necesidad. La vida y la muerte, de una manera nueva y distinta, no siempre gratificante, pero nunca derrotista y amargada. Que me consuela en el sufrimiento, me respalda en el trabajo y me premia generosamente ya aquí y ahora cualquier acción buena, por mínima que sea, que se hace cercana, pudiendo atraerle a mis manos en la Eucaristía. Siempre que quiera su presencia, esté donde esté, que ha hecho compatible mi vida, mis promesas y mi compromiso de servicio al pueblo de Dios. En la lucha y trabajo por la justicia, la igualdad, la solidaridad de Jesús de Nazaret con su pueblo. Doy gracias a los compañeros del Instituto por compartir con ellos mi experiencia y ayudarme en el discernimiento de mi vocación. Doy gracias a los sacerdotes que me orientaron en la vida a descubrir a Jesús en el mundo de los pobres y cercanía del mundo obrero. A los que vivían en el infierno de las drogas y a su familia, a los cautivos de libertad en la prisión, al mundo de los ancianos y enfermos, a la cercanía de los jóvenes en las parroquias y centros profesionales e institutos donde compartí la enseñanza religiosa y el encuentro gratuito con ellos. Doy gracias a los formadores del Seminario Diosesano, a la diócesis, a todos los obispos que han prestado sus servicios de animación y formación en el pueblo de Dios. A la ayuda de los compañeros sacerdotes de la diócesis hermana de Gran Canaria en los momentos de dificultades que vivimos en nuestra diócesis para mantener viva la esperanza y llevarla adelante con la gran ayuda de los grupos que se organizaron del achamán. El nombre de Dios. Achamán significa para los guanches Dios. Achamán, achamán, achamán. La alegría de la evangelización para anunciar a Cristo y la renovación de la liturgia y planes pastorales que el Concilio Vaticano II sigue pidiendo y en estos momentos el Papa Francisco a los laicos comprometidos y a los sacerdotes. Doy gracias de una forma especial a don Elías Llanes, a los movimientos apostólicos de Acción Católica, a la hermandad obrera de Acción Católica, la OAC, a los militantes obreros que en los momentos de la transición política y pastoral de la Iglesia Española ayudaron con su compromiso cristiano. Doy gracias por Cáritas Diosesana que con su dinámica y acompañamiento en los barrios marginales y periféricos desde los asistios prestajos se realizaron proyectos de formación de voluntariado y talleres de convivencia a las personas que asistían a los servicios de Cáritas Parroquiales, surgiendo ese gran proyecto que aún sigue en pie a Taretaco. Proyecto abierto para la formación humana y laboral que acoge a los que se acercan a Él, sean cuales fueran su nación, cultura, lengua o religión, para ayudar y llevar a hacer realidad las palabras de Jesús. Acérquense a mí los que están cansados, con dificultades y agobiados, que yo estoy siempre con todos ustedes, enseñándoles a utilizar sus valores y actitudes para sobrevivir en la joranza y en las tempestades. Yo les haré pescadores de hombres. Doy gracias a mi pueblo, a mi parroquia de Punta Llana, a los compañeros sacerdotes de las parroquias de esta isla de La Palma y a los que han venido de fuera, así también a los que están unidos a través de los medios de comunicación. Un recuerdo especial para las parroquias donde he sido enviado por el Señor a sembrar la buena noticia del Evangelio. Eso significa la palabra Evangelio. Quiero mencionar a cada una de ellas, la Candelaria en Frontera, el Hierro, Nuestra Señora de la Luz en Arico Nuevo y demás parroquias del municipio de Villa de Arico, San Matías Apóstol en Taco, donde estuve prácticamente 20 años. San Juan de la Cruz en Ofra y San Martín de Corre en Chamberí y San Sebastián en Santa Cruz. A la OAS, Comisión General y Militantes de Madrid y a los hermanos Faltos de Libertad del Centro Penitenciario Tenerife II. Y a todos los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, compañeros capellanes y funcionarios. Y de una manera muy especial a nuestro párroco con ese equipo colaborador, trabajador que tiene para que le siga animando. Y también por todo el esfuerzo que ha hecho, junto con todas las personas colaboradoras en todas las parroquias y lugares de culto de este pueblo, siempre han hecho y continúan haciendo una gran labor. Así como a nuestra corporación municipal, representada aquí por estos amigos que están hoy aquí, Jean y Héctor, siempre a disposición de las parroquias y eventos que en este municipio se realizan. 50 años son un periodo completo de una vida y considero este tiempo como una etapa de mi existencia completa, plena, llena y rebosante. Como miro, cuando miro para atrás, no me atrevo a quitar del camino ninguno de los componentes del empedrado. Todo ha sido parte del puzzle de mi vida. También me veo envuelto en el símbolo de la limitación y debilidad que expresa este número 50. Prefiero ser defraudado, imperfecto, limitado y débil, y no perfecto y autosuficiente. Me lo tienen que perdonar. Después de 50 años, yo no he logrado superar totalmente mis defectos y mis limitaciones. De todos modos, el pan de la vida que se me entregó al nacer, sí ha sido y ha repartido en gran parte y creo que ha valido la pena. Ahora quiero que lo que queda aún entre mis manos sea entregado de la misma manera y con más coraje y entusiasmo aún. Al comienzo del tiempo que celebro, yo recibí un mandato del Señor de conducir mar adentro, la barca de la vida. Malo bien, achicando agua unas veces y medio hundido a otras, deslizándome por la superficie, muchas, he intentado cumplir el envío que se me hizo. Les pido a ustedes, mi familia, mis amigos y amigas, y a todos los que están aquí esta noche, esta tarde noche, que me ayuden a no atracar la barca, a no echar el ancla, sino permanecer en la faena hasta que el maestro, el pescador, lo crea conveniente y entonces no sea para volver a la tierra, sino para desplegar velas hacia otros mares. Gracias. Aplausos en honor a don Asterio Cabrera, que hoy celebra sus bodas de oro sacerdotales en esta parroquia de San Juan Bautista. Recordemos que hace 50 años celebró aquí su primera misa. Aplausos como comentábamos. Sacerdotes que les acompañan en esta misa en honor a don Asterio Cabrera. De fe, proclamando juntos los fundamentos de nuestra vida y fe cristiana. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras súplicas y peticiones al Señor. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Bernardo y por todos los que formamos parte del Pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos, Señor. Por Asterio, de quien conmemoramos el 50 aniversario de su ordenación sacerdotal, para que lleno de la gracia del Espíritu Santo, sea siempre fiel al Señor y a su Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos, Señor. Por nuestros sacerdotes y comunidades cristianas, por haber dedicado toda su existencia a servir a Dios y juntos a Él participen activamente en las tareas pastorales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones al sacerdocio y órdenes religiosas, para dar respuesta a la llamada de Jesús, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda la familia, para que den testimonio cristiano a sus hijos, que ayuda para descubrir su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los maquinados, los privados de libertad, los drogodependientes, emigrantes, para buscar soluciones urgentes desde la pastoral social, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestros planes pastorales de evangelización nos comprometan en este curso llegar a las periferias de nuestras diócesis, roguemos al Señor. Que la pedimos, Señor. Oremos por los que están en brazos de Dios Padre y Madre, compañeros de curso, Onésimo y Eduardo Ceja, y demás sacerdotes que han fallecido en este diócesis. Por los padres de Asterio, Pedro y Modesta. Por los hermanos, Pedro y Onelia, y familiares difuntos. Por los padrinos que la acompañaron en su primera misa, Jesús y María Nieves, Leoncio, Ana Celsa, y Dolores Araguren, vecinos y amigos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos reunidos, celebrando con gozo esta acción de gracia, roguemos al Señor. Te roguemos, Señor. Acepta, Padre, estas peticiones y aclamaciones que te hemos presentado para que, con la fuerza que nos da tu espíritu y nuestro compromiso, podamos, entre todos, conseguir lo que hoy hemos pedido de corazón. por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. La colecta de hoy, el primer domingo de mes, es para Cáritas. Cáritas es algo importante en las parroquias, no solamente para atender a los que están necesitados, sino también para dar testimonio del compartir los unos con los otros, sin mirar de dónde vienen, quién es, cómo se llaman y el color de piel que tengan. No lo habíamos hecho antes, sean bienvenidos a los espectadores que nos ven a través del canal internacional de DPS Televisión en esta misa única e irrepetible, una misa importante para Don Astérico Brera Concepción, importantísima también para él, ya que se celebran sus bodas de oro sacerdotales. Es una misa que él nos ofrece y como ven, a través de la pantalla con la compañía de sus sacerdotes, de otros sacerdotes de la Isla de la Palma y además también importante reseñar que Don Antonio Grande Fernández, el rector de la Virgen de las Nieves, precisamente de esa parroquia de Nuestra Sanidad de las Nieves, precisamente también está de aniversario porque también está celebrando casualmente este año sus bodas de oro sacerdotales. Así que enhorabuena para todos y cada uno de los sacerdotes que también se dan el cumpleaños y especialmente a ellos dos. Canta la misa el coro parroquial de San Andrés y Saúl 3. San Andrés y Saúl 3. Señor, aquí estamos reunidos como una gran familia para ofrecerte nuestros dones y los de tantas personas que relacionan con nosotros que estas ofrendas nos ayuden a valorar la vida y a saber compartir con quien más necesita. Aquí en este cáliz y en esta patena que durante 50 años Asterio ha compartido y ha hecho realidad la presencia de Jesús sacramentado en medio de nosotros, ofrecemos el pan y el vino fruto de nuestro trabajo ilusionado y sacrificado. Se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo para alimentar nuestro corazón y nuestra fe. Bueno, pues han entregado ya las ofrendas y ahora es el momento del ofertorio. Música Amén. 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 nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza para que perfeccione nuestro servicio y lleves a término con bondad lo que has conferido a los que te llenamos de mérito. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. El cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora se entregó a ti como cordero como cordero sacrificado e inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres y mujeres que habitan en un mismo mundo. así pues nos acercamos a la mesa del sacramento admirable para que impregnados de la suavidad de su gracia nos transformemos según el modelo del cielo de lo bueno. por eso Señor tus criaturas del cielo y de la tierra te cantan un cántico nuevo y también nosotros con todos los ángeles y santos te aclamamos siempre cantando. Amén. Dios del universo santo es el Señor llenos está el cielo y la tierra del Señor y el gran Santo, Santo, Santo santo o 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 santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones para que se conviertan por la fuerza del Espíritu Santo en tu cuerpo y en tu sangre, de Jesucristo Señor nuestro, el cual, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, reunido con aquel grupo de amigos que quería y amaba, tomó de la mesa un trozo de pan, te dio gracia, lo bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto siempre en recuerdo mío. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuando vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del regalo de la Eucaristía, del pan que nos da la fuerza, que nos da la vida, que nos alimenta ante las cosas que nos hacen de fallecer, juntamente con su palabra, oremos juntos la oración sencilla pero profunda que Jesucristo enseñó, la única oración que le enseñó a sus apóstoles, porque ellos estaban como medio mosca con la palabra de hoy, porque no sabía que hacía el maestro cuando se iba al lago, al monte, al mar, a la playa. Y él les preguntaron, maestro, ¿dónde vas? Y nos dejas aquí solo. Dijo, solo no. Voy a hablar con el haba, con la mamaita, con el papaito. Y ustedes quieren aprender. Y entonces, les grabó, les enseñó el Padre Nuestro, que está en Jerusalén, en Tierra Santa, escrito en todos los idiomas del mundo, como que es la oración fundamental de nuestra vida, de la vida cristiana. Por eso, oremos juntos, diciendo, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, que dijiste, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, que siempre decía que la paz es fundamental en nuestra vida. pero, como hemos escuchado hoy en la primera lectura, la paz, la esperanza, pero cuando no hay amor, no sirven de mucho. A veces ponemos la esperanza en estos momentos conflictivos de nuestro mundo, pero, no hay amor ni fe en los que se reúnen, y están reuniendo el amor en esta hora para suministrar los problemas más graves de nuestro mundo, no lo hacen desde el amor, lo hacen desde el poder, lo hacen desde el crecer y creerse mayores que los demás, pero el amor nos hace ser insignificantes, pero llenos de amor para compartir con los demás. Y si no tenemos amor, tampoco podemos tener paz. que la paz nos dejo Jesucristo hoy también esté con nosotros. Por eso, como hermano y hermana, démonos fraternalmente la paz. Un momento de saludo de la paz en esta Eucaristía en honor a las bodas de oro sacerdotales de Astéria y Cabrera. Se va a demorar bastante respecto a que hay bastantes sacerdotes aquí en la iglesia. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dicioso los que hemos sido invitados y queremos participar de esta cena. Señor, no soy vino en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. ¡Gracias! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. ¡Gracias! 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 Que preciosa sea bendición, hoy quiero llevarte muy dentro de mí. Mi Salvador, mi Libertador, Santo Redentor. Amén. 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 La gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. Y la gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. La gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. La gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. La gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. La gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. El cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. El cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui. La gloria no hay un grito, en el cubio se ha hecho al pequeño y al humilero a la encargui.